A ver, tres cajitas, una, dos azules, dos cosas repetidas, dos azules, dos cosas repetidas, y dos azules, una cosa repetida, vaya caja más decepcionante, falta una, ¿no? ¿Ori? ¿Ori? Nada, se fue. Se fue, se fue, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, no, no. Ya, José, ya para, por favor. ¡A la mierda! ¿Qué? ¡Que pare! ¡Que estoy pensando! ¡Que me queda nada! ¡Hora de corregir el mundo! ¡Hora o nunca! ¡Bienvenidos a la dieta del invocador! ¡Ay! 30 segundos para los súbditos. La historia es más duradera de lo que crees. Solo es un salto a la izquierda. ¡Se han generado súbditos! ¡Vengo del futuro! ¡Eso no es un arma! ¡Esto es un arma! ¡Eso no es un arma! ¡Todo es un arma! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Has quedado una, ¿no? ¡Ya! ¡Eh! ¡Sí, me queda una! Eh, espera, que tengo que llamar al club Espera, espera, espera Venga, pues voy a llamar yo también A ver Detención en cursa El tiempo es más un círculo plano Con punto de vista Se acabó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo tienes una oportunidad No, 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 no No, 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 no Ni no ni no no ni no no Voy a usar el Razer Spano A 알as Puta Vamos B Trinity A Incomprete Y Para ninguna ayuda La inteligencia Si no Poe No podemos Tirar Y Cof Qué Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó. 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!